Porque nadie puede resolver ese acertijo, coloca 9 vacas en 10 corrales, si yo coloco aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 Siempre me sobra un corral, así que esa no es la manera, si tú encuentras una, haz un dúo para demostrar No me da el cerebro para tanto, ni siquiera entiendo como carajos las vacas tienen 4 estómagos Ahora como voy a acomodar tantas rechonchetas en estos corrales, era casi imposible Lo intenté, lo intenté y lo intenté y jamás podía, incluso llegué a pensar que la decimara la gorda de tu suegra Pero tranquilita, ya que después de rogarle como un cerdo al cerdo que me contara lo de las vacas Me dio la solución y resulta que siempre se trató de letras Si tú pones nu, e, v, e, v, a, c, a, s, si caben son 9 vacas gordas Así que suscríbete si tú no quieres ser la próxima vaca que quede metida en el corral Hagan ejercicio para eso muchachos, síganme para más magia